Bueno señores, ha llegado el momento de trabajar uno de los grandes temas de Cholulita la Bella, si señor, mi compadre Jorge Toski, el Grupo Super T Bueno señores, ya escuchaste el ritmo, vamos a ponerle sabor, porque bueno, pues hoy hemos traído los grandes éxitos de mi compadre Jorge Toski Vamos a empezar a bailar Mándales un abrazo, como dicen, hasta Nueva York, para la chica dorada de Tedelia Si señor, para publicidad de esa brotita, allá en Nueva York Para Cheche Mix, allá en Youtube Venga sonidos Lalo Venga las campanitas Así sabroso Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las laderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las laderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las laderas Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las laderas Baila la combia, la combia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la combia, la combia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la combia, la combia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas Se va Gracias Su Majestad Julián Molines Chau 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 Chau